Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, a todos. En este video, revisaremos un producto increíble que hará que tu lavandería sea tan fácil y conveniente que te sorprenderás. Te presentamos la MIDEA 24 in Wash & Dryer Combo, una solución de lavandería todo en uno revolucionaria. Di adiós a transferir cargas con esta lavadora y secadora sin ventilación. Cuenta con múltiples modos para satisfacer todas tus necesidades de lavado y secado. Disfruta de cuidado a vapor, lavado y secado nocturno, función de recarga, lavado rápido y más. Compacta pero espaciosa, es perfecta para familias de 3 a 4 en apartamentos o vehículos recreativos. El motor VLC Inverter 4 asegura un gran rendimiento con menor consumo de energía. El ciclo de lavado y secado nocturno te permite despertar con ropa fresca. Diseño elegante con 16 programas y 6 características adicionales para cualquier necesidad de lavandería. Instalación fácil con una toma de corriente estándar de 120 V, sin necesidad de ventilación. El cuidado a vapor mantiene la ropa suave, elimina manchas, gérmenes y bacterias. La función de aire suave mantiene la ropa fresca hasta 8 horas después del secado. Experimenta la máxima comodidad en lavandería con la lavadora y secadora MIDEA Combo. Haz clic en el enlace de abajo para revisarlo y encontrarlo al mejor precio. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas futuras reseñas. Nos vemos en nuestro próximo video.